Si busca consuelo, un poco de amor, no lo dejes pa' luego, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Juan, pregúntale a 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 Juan. Bueno, pues, otra recomendación sería que usted se quede a su lado, pero no la sature o no lo sature con nuevas muestras de cariño, de afecto, de esto, lo que usted no hacía antes, ahora, la rellena de flores. No, porque entonces vamos a crear otro problema. Ese no es usted. Entonces, sí, vamos a ser más cuidadosos, vamos a ser más afectuosos, por supuesto, pero no vamos a rellenar al otro tampoco. No vamos a exagerar la nota. No, simplemente usted se queda a su lado, porque esas nuevas muestras de afecto, de cariño, pueden todavía, incluso en algunas parejas, algunas personas pueden enojarla, ahora me está dando todo esto y mira lo que me hizo. No, usted se comporta de manera natural, normal, como usted es ahora, quedándose a su lado. Eso es una muestra de apoyo, es una muestra de yo estoy contigo, vamos a atravesar esto juntos, vamos a construir una nueva relación y que esto se convierta en una nueva oportunidad para mejorar. Sí, ese es el mensaje que usted le da cuando se queda simplemente a su lado. Usted tiene que evitar echar leña más al fuego también. Bien, y mucho cuidado, acuérdese de la recomendación que hice al principio, tiene que romper con la tercera persona, porque si usted deja medio la cosa ahí, una ventanita donde usted se cuele de vez en cuando, eso podría ya ser lo definitivo para que su relación termine. O sea, evite echar leña al fuego. Usted tiene que apreciar esta oportunidad que se le está dando. Tiene que verlo como cuando alguien tiene un cáncer y de pronto, pues le dicen que no, que el cáncer o desapareció, o simplemente la operación fue todo un éxito y ya usted no tiene más cáncer. Así es que tiene que verlo, como una oportunidad o que se libró de un accidente automovilístico, salvó la vida milagrosamente. Pues así tiene que verlo, como una gran oportunidad que le han dado para poder continuar. Mire, hay que tener mucho cuidado también con respecto, como decía, a repetir el engaño de alguna u otra forma. Esto tiene que servirle a usted de advertencia, porque todo ese dolor, porque usted también atravesó por el infierno, esperando que ella se decidiera a darle esa oportunidad, pero ¿por qué echarlo a perder tan rápido ahora? Porque todo volvió a la normalidad. No confunda esa normalidad con que todo está bien. A lo mejor ella lleva el con-con por dentro, pero se aguanta, porque quiere salvar la relación y se está aguantando, llevando esta fiesta en paz, no moviendo la barca mucho, pero el deseo de ella es de tirarlo, para que usted se ahogue ahí. Solo que ella está tratando de manejar, o él tratando de manejar la situación. Así es que no se me mueva mucho en el bote tampoco. Bueno, ahora bien, yo quiero darle la vuelta a esta situación. Así como están estas recomendaciones para el que engañó, para el engañado, yo quiero concluir dándole algunas recomendaciones también. Tiene que ver esto como una oportunidad de crecimiento, de mejora en la relación. O sea, no veas que este engaño solo o en el 100% es negativo. No. Esto que te está pasando, esta incluso traición que estás sufriendo, probablemente es la oportunidad que se tiene para mejorar la relación. Para todo eso que ha venido mal desde hace muchos años. Entonces, ahora se aclare. Ahora todas las cartas están sobre la mesa. Esa es tu oportunidad. Y esa es una oportunidad de crecimiento que tú tienes que aprovechar. También, si tú te decidiste por darle una segunda oportunidad, tienes que dejar el pasado atrás. Tú no puedes quedarte en ese pasado. No, no, no. Tienes que hacer un esfuerzo para olvidar ese pasado. Quizá no lo olvides. Es verdad, porque la mente siempre va a estar trayendo esas memorias, esos malos momentos, todas esas imágenes desagradables. Lo va a traer la mente, porque la mente está hecha para eso. Ahora, tú haces un esfuerzo para no traerlo a la relación. Sí, van a venir a tu mente, pero no necesariamente tiene que vomitarlo, tiene que sacarlo. Te puedes quedar con eso y trabajarlo con tu terapeuta. Yo creo que sería la mejor recomendación. Todo ese pasado debe quedar atrás. Y no es tan fácil, especialmente para una mujer, no es tan fácil olvidar ese pasado. Porque, como yo decía, la mente nos entrampa. La mente, esa mente rumiante, es nuestra peor enemiga, nuestro peor enemigo. Sí, porque no nos deja paz. Todo el tiempo está tronchando momentos que podrían ser satisfactorios, porque está ahí trayéndonos esas imágenes desagradables. Ahora, tú tienes la responsabilidad, tú especialmente, de hacer un esfuerzo para que esas imágenes, que solo son eso, imágenes, no te perturben de tal manera que entonces abortes la posibilidad de que tu relación se recupere. Porque ya tú decidiste darles oportunidad. Entonces, no queda de otra que hacer un esfuerzo para que ese pasado quede atrás. Es muy fácil decirlo. Yo lo sé, que dejar atrás ese pasado. Pero si cada día te esfuerzas justamente en eso, si no saca esas imágenes perturbadoras todo el tiempo, ellas se van a ir como las nubes, esas nubes negras, que a veces están encapotando todo nuestro cielo. Pues comienzan a moverse y desaparecen o se aminoran. Pero si le das fuerza, si le pones tanta energía, simplemente van a permanecer contigo. Así es que mi recomendación, si diste esa oportunidad, tiene que dejar el pasado atrás. Mira, no debes nunca olvidar que ese jarrón del cual yo te hablé al principio, pues de verdad que siempre se le van a ver esas grietas, esas fisuras que quedaron ahí, que no hay manera de reponerlas. Pero tienes que entender también que ese jarrón puede seguir conteniendo agua pura y agua buena. de tu matrimonio. Es verdad, lo rompieron. Estamos tratando de repararlo lo mejor que se pueda. Las fisuras se van a ver, pero el jarrón puede seguir sirviendo para contener esa agua pura, esa agua buena de tu matrimonio. Nunca olvides eso. Si vas a dar especialmente una segunda oportunidad. Siguiente pregunta. ¡Gracias!